Millones de mujeres sueñan con verse y sentirse más joven, pero con la edad, la degradación del colágeno propicia la aparición de arrugas. Ahora de la parte más pequeña de las plantas, llega al mayor de los descubrimientos, las células madre vegetales del corazón de la planta. Oriflame extrae de la célula más preciada de todas, inmortal y poseedora de la eterna juventud, una revolución en la lucha antiarrugas. La nueva línea Ecolagen, enriquecida con células madre vegetales, aumenta la producción de colágeno en un 200%. Nueva fórmula Ecolagen, la más innovadora formulación de Oriflame, reduce hasta un tercio de las arrugas en 12 semanas. Nueva Ecolagen, la revolución de la lucha antiarrugas.